No saben cuántas veces he escuchado a los huiros decir mal esta palabra. Hola amigos, qué gusto me da estar de regreso con ustedes. Hoy les voy a enseñar cómo se pronuncian correctamente las palabras yucatecas más cotidianas. Por ejemplo, PIRIX. No saben a cuántos extranjeros y gente de fuera he escuchado tratar de decir PIRIX, que en realidad en yucateco se debe decir PIRISH. Esta traducción correcta es la pronunciación correcta PIRISH, que significa culo. La siguiente palabra que muchos tratan ya de decir en toda la república, porque es muy muy característica del yucateco, y la pronuncian como PELANA. No es PELANA, es PELANA. Así, con acento en la A y con la pronunciación fuerte de escupir. PELANA. Otra de las palabras que usamos los yucatecos comúnmente y la decimos mal, decimos CHEVROLLET. No es CHEVROLLET. Es EN LA ESQUINA DE LADOS PENSIONES. Otra palabra muy común para los yucatecos es DISNEYLANDIA. No es DISNEYLANDIA. La pronunciación correcta es ISHMACUIL. ISHMACUIL. Y por último, una de las palabras que más se usa en toda la república, pero los yucatecos la pronunciamos diferente, es IGUALMENTE. Para los yucatecos no es IGUALMENTE. Para el yucateco es HUEPUTA TAMBIÉN. Espero les haya gustado esta pronunciación correcta de las palabras y a la próxima vez nos vemos para decirles palabras que solamente se dicen en Yucatán. Soy Super Cuchi. Thank you. Thank you very much. HUEPUTA TAMBIÉN. O sea, porque no quiero, sino te mato ahorita.